Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, que es lo que tú dices, mi gente activa. Metiendo mano de Guineíto, programa que de verdad está como los dientes, de boca en boca. Más metido que uno panty con la ley, más metido que uno panty lo dental. Metiendo mano de Guineíto es la verdadera vuelta, manzana, melón y piña. Queda su real fruit punch. Pero antes de arrancar el verdadero programa, hay que darle gracias al que todo lo puede, a ese todopoderoso, al señor de allá arriba. No, el de la segunda planta no, y el de la tercera, tú sabes cuál es. Es el Balbú, el que usaba la real melena, que andaba con la sandalia, el de la batola blanca. Gracias a Papadio por permitirme llegar otra noche más a esta planta televisora, como lo es Canal América, 1014 de Óptimo, en todo el área Triestator, específicamente en el RON. Gracias también a la linda República Dominicana, a través de Medios del Norte, Telecontacto Canal 57, propietario administrador del Zondías, el patrón. Gracias de verdad también al hombre que la puncha allá, en esa planta televisora, mi hermanito, Pachi, 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 mi hermano que está ahí punchándola. Y aquí en los controles, en Vibola, desde New York, está el hombre donde cantan la guinea, Víctor Cotuí, 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 ahí está punchándola también Cotuí. Gracias de verdad a todos ustedes por tranocharse y darse su real grasa pesada de punta de eje. A esta hora de la noche es un solo corre-corre, un solo juidero, dando calambre, dando fiebre, dando la verdadera parodia, el hombre que la aplica, el hombre que mete mano de guineaito, Roby Mios. Y hoy es martes, martes en cura. Hoy vamos a gozar, hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a seguir vacilando y seguimos presentando los videos que pasamos ese día tan lindo en la parada del Lorón. Hoy también tenemos un par de videitos, ya que ayer no pudimos, de algunos televidentes me decían que tenían el problema con el cable, con la conexión del cable allá en la República Dominicana y no pudieron ver el programa. Pero hoy le prometo que le voy a dar pila de bacanería, pila de videitos para usted reírse, para usted curarse y miren cómo dice ahí, martes en cura. Ahí usted va a reír, usted va a vacilar. ¿Para qué estar con la cara como un machete voto? Así de que... No, nunca, never, nunca puede estar así. Hay que estar sonriente, hay que estar feliz, hay que estar alegre, feliz, como una lombriz. Y esa es la verdadera vuelta. Así que vamos a arrancar de una vez, porque no estamos en cotorra, no estamos en hablarle pluma de burro, no estamos en darle bla bla, no estamos en darle muela. Hay que presentarle lo que yo le traigo hoy a Cuarta y Chuleta. ¡No, multico pecador, compañero pecado! Me voy con alabanza de Dios, porque hay que poner el programa en mano de Papa Dios. Como yo siempre le digo a ustedes, primero Dios, y luego su santo. ¡Sin Dios! Nada, pero nada es posible. Palabra y parábola de Dios en la noche de hoy. ¡Punch el hombre donde canta la guinea! ¡Cotín! 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 ¡Vamos allá, señores! Todo el mundo a su activo, como metiendo mano de guineíto, totalmente en vivo. Este programa es en vivo. Este programa es en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Este programa es en vivo. Hoy martes, martes en cura, hoy vamos a reír, hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a vacilar. Vamos a ir a ver con el segmento, estoy achochado, dame nota, mándame tu nota de voz, a través del 347-764-2764, que es mi línea telefónica. Estoy achochado, dame nota. Buenas noches, Buenas noches, Robby, que lo que hermanito, activo, activo. Luis García, desde este lado, del Ejido, Siri, ya lo sabe hermanito, activo. Gracias, desde el Ejido, mi gente que son de uno, nunca de dos. Dice por aquí, Rubio, Juan Batería, desde Palmar Arriba, Villa González, gracias, para Juan Batería, que está activo, a través de, el WhatsApp. Todavía achochado, miéndote. Gracias, gracias, de verdad, a la gente que son de uno, nunca de dos, y que siempre están metiendo manos, y te dicen, mira, soltaron a la cabra, soltaron a Rochis, Estibel Coa, Dañanel Pari, los negros, entrando por los matorrales, eh, felicidades, para todos los Rochitas, todos los Tihuahuahuá, gracias, de verdad, que le dieron, la libertad, condicional, para, domiciliaria, para que esté tranquilo, en su casita, y para que ya no esté allá, en, en la cárcel de la victoria, no es fácil, ajayo, vainita, para allá, no es fácil, guaguaguá, pero de verdad que sí, que, que bueno, que el guá Rochis, el alcalde, el que pega a la cabra, esté fuera allá, y se le ve la felicidad, al padre, se le ve la felicidad, a la madre, y esto llegó, a, a, a temas internacionales, a programas de televisiones internacionales, esto de Rochis RD, lo que sucedió en el día de hoy, donde lo dejaron libre, gracias, de verdad, a toda mi gente, que me hacen llegar estos videos, a través de las redes sociales, y nosotros mostrarlo, a través de la pantalla chica, de este televisor, y que usted lo pueda disfrutar, tranquilito en casita, a esta hora de la noche, a través de Canal América, 10, 14 de Octimo, y Tele, contacto Canal 57, con el verdadero negro, que no coge peluza, el moreno con amor, yo presentándola, y el hombro, donde cantan la guinea, punchándola, más, que un anestesiólogo, vamos con esta llamadita, con tu, verdad que si, vamos a cogerla, hombre, vamos a ver, que dice por aquí, hello, buenas noches, hello, buenas noches, como están, estamos bien, gracias a Dios, gracias al señor, quien me habla, y de donde, de aquí de New Jersey, estoy llamando, soy del Team Rochi, arriba, Rochi, yo estoy contigo, guau guau guau, para el mundo entero, ya lo sabe, pasando domingo, a la mesa de humo, va a disfrutar, y va a vacilar, con el guau, ya lo sabe, mierda para todo el mundo, menos para la policía, oye, vamos a empezar, vamos a empezar el programa, entonces, disfrutando, y celebrando, ese triunfo, de que ya Rochi, está en la calle, dile a Cotui, que presente el Coba, vamos a poner el Coba, de Rochi RD, que tú crees, guau guau guau, así mismo, dale para allá, dile, Cotui, el hombre que canta en la guinea, púchala, Cotui, dile, Cotui, el hombre que canta en la guinea, púchala, Cotui, dale para allá, guau guau, a la gente, que está, llame ahora, que me están arrebentando los teléfonos, cuando estábamos fuera, señores, que bueno, que guau guau esté fuera, que bueno, es celebrar, con Rochi, Rochi si la falta, esa música contagiosa, del arcar, del que pegue, el ujú, esa es la vuelta, avanzada, a ver en el piña, que da su real frupón, vamos a coger esta llamadita, coger esta llamadita, hello, buenas noches, buenas noches, buenas noches, que lo que, que lo que, maní, manzana de oro, acababa de tumbar de la mata, mi hermano, quien me habla y de donde, de Santiago, de, de las tres cruces, oye, me gusta esa actitud, esa actitud, de como tú hablas de Rochi, ya tú sabes, hay que dársela al hombre, la prende, oye, oye, que la prende, prendido pero feo, dime a ver, nada, tranquilo, y que, a ver si un humo, este fin de semana, ya tú sabes, hay que celebrar, hombre, que la calle está afuera, y no va a dar alegría, eso es lo que necesite el pueblo, alegría, claro, tú sabes lo que es, pila de gente, sin trabajo, y sin, sin José, lo de ellos, pila de gente, y como está, esto de caro, ahí es la vuelta, mi hermano, muchas gracias, cuídateme por ahí, gracias de verdad, por la sintonía, y el apoyo, con Arro Blanco, con Michele Pagetti, está todo, está bien, cuídateme por ahí, gracias de verdad, mi gente, de la Tres Cruces, de Jacagua, ti guau guau, para el mundo entero, dice por aquí, Robin, un saludo, para los dos, Robin y Cotui, disculpa, los dominicanos, que quiere decir, el hombre que canta en la guinea, o ella quiere decir, que donde es, es un pueblo, que se llama Cotui, y, como se dice Cotui, le hemos llamado, hello, buena noche, buenas, ¿quién me habla, y de dónde? De Santiago, Santiago de los 30, caballero, dígame a ver, mi hermano, que es lo que, dígame, estamos bien, mi hermano, mira, a ver, para que, como usted es un hombre, bien oído, y bien popular, aquí, para ver si, usted me dice, de alguien, que me anuncie, que tenga sangre, o negativa, porque estamos necesitando, sangre o negativa, urgentemente, sangre o negativa, se está necesitando, urgentemente, en Santiago, deme el número, para que la gente, que tenga, esa sangre, y pueda donarlo, pueda llamarlo, a usted, el 809, 809, 223, 223, 3971, 3971, ahí está su llamado, mi hermano, yo sé que lo van a llamar, porque este programa, es bien visto, si, muchísimas gracias, amén, se me dice, que se le da una gratificación, porque la sangre, es un poquito difícil, de conseguir, ok, será bien gratificado, está bien, mi hermano, quiera Dios, que aparezca, o positivo, verdad que si me dijo, o negativo, o negativa, ok, o negativa, sangre o negativa, ok, ahí está, muchas gracias, roche, ok, mi hermano, muchas gracias, que Dios me lo cuide, y me lo proteja, vamos con esta llamadita, amén, amén, gracias, mi hermano, con esta llamadita por aquí, hello, buenas noches, soy yo, Giselle, Giselle, desde Santiago, Giselle, dímelo a ver, que es lo que, contenta, celebrando, estamos aquí en Santiago, que es, roche está, está libre, si, que bueno, que bueno que si, hay que apoyar, al guaguaguay, muchacho hacía falta, en la avenida, hay que brindar alegría, eso es lo que necesitamos, el pueblo de Santiago, el pueblo de la República Dominicana, y el país completo, necesita roche, si, mi hermano, mi hermano, pues está bien, gracias, Giselle, si, gracias por la sintonía, Giselle, donde tu me hablas, guaguay, 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 gracias, gracias, gracias de verdad, a la gente por el apoyo, señores, cuanta gente, reventándome los teléfonos, más que una central de taxi, si, vamos a ver lo que dicen, mi gente de Arrojo Vivo, con esto de lo de Roche RD, internacional, y la verdad que decirle, el chamaquito la tiene, el chamaquito la aprende, el unjú, el pequepe, el alcalde, el Illuminati, ese es la vuelta, ese es la vuelta, vámonos con lo que ha pasado, en el día de hoy, con la libertad, del exponente urbano, Roche RD, de Tihuahua Guagua, para el mundo entero, no, bultico el pecador, con bajito pecado, solamente Roby Missy, punto, en el verdadero negro, que no coge peluza, el moreno con amorol, siempre te lo trae, a cuarte chuleta, metiendo, mano de guineíto, la presenta, y el hombre donde cantan la guinea, punchándola más que un chamaquito, vendiendo sarchicha, la puncha, punchándola, cutuí, 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 dale plata, dale buena plata, patata, me quinto, mano de guineíto, bueno, ahí estuvieron viendo, todo lo que pasó, con el guá, felicidades señores, para los tigres, de Tihuahua Guagua, para el mundo entero, mira, vámonos, con este personaje, que me encanta, me encanta, me encanta de verdad, vamos con esta llamadita, hola, buenas noches, hola, mi music, hola, la Teresa, la que le interesa, que es lo que es Teresa, la Tampa, ayúdate tanto, ese muchacho, por todas partes, gracias, porque está afuera, con Dios, que Dios ilumine, ahí es Teresa, y así, y usted, como está, yo estoy feliz, porque cumplo año el lunes, 76 años, 76 años, el lunes, cumple usted, no se apure, que le vamos a dar su verdadero charao, damele recuerdo, ese hombre, que lo quiero mucho, gracias, mi amor, que Dios te me cuide, y te me proteja, por ahí Teresa, salúdame a mi gente de Baracoa, claro, va a bajar Teresa, cuídate por ahí, desde Baracoa, amén, 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 ayúdame, espérate, espérate, dame ver señores, me están reventando los teléfonos, más que una central, de taxi, todo hecho chau, dame nota, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, hola, buenas noches, buenas noches, que lo que, quien me habla y de donde, de Santiago, Santiago, de que parte de Santiago, dame sector, o barriada, 100 fuego, 100 fuego, 100 fuego a fuego, Santiago este, que lo que, mi amor, dime a ver, tenía que estar en la calle, y así lo pidieron ustedes, y así está, claro, claro, el mejor, la cabra, el luminante, que prende, lo jugo, el imán, la cabra, gracias mi amor, te gusta el programa, claro, todo el mejor, gracias, por ese apoyo, y gracias a mi gente de Cienfuegos, los quiero, mi amor, gracias, igual, amén, amén, gracias de verdad, a la gente que son de uno, nunca de dos, que programazo, eh, que programa, aprendido, el que la aprende, es Robin Music, todas las ocho, a la melota, a la melota de vos, la gente de Santiago, mira, vámonos con el invencible, este tigre me tripea a todas, mis señores, yo me curo con este tigre, yo me la gozo, yo tripeo, y río a carcajada, este bachatero, yo lo voy a contratar, de que llegue República Dominicana, para saludar a la diáscora mía, de la República Dominicana, específicamente de Santiago, voy a hacer una fiesta, ahí, para que todo el mundo vaya, a saludarme, abrazarme, a darme mi apoyo, así que de que llegue, voy a llevar a este personaje, Edwin, 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 el invencible, duro, Edwin el invencible, muy duro, no, multico pecador, compadito pecado, solamente Robin Music, punto, en el verdadero negro, que no come peluces, el moreno, con amorol, siempre te lo trae, a cuarte chuleta, metiendo, mano de guineito, la presenta, y el hombre, donde cantan la guinea, punchándola, más que un ginecólogo, del cabra, y va, la puncha, puncha, cutuí, 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 ay señores, yo gozo con ese loco, Edwin el invencible, yo lo tripeo, yo le dije a ustedes, que ese va a ser, el cumpleaños mío, y lo voy a celebrar, ayer en la República Dominicana, mira dice por aquí, Robin, en sintonía, con el programa, número one, estamos activos, metiendo manos de guineito, gracias, de verdad, a gente que son de uno, nunca de dos, mire, estuvimos allí, estuvimos el domingo, y, en la gran parada del Bron, estuvimos, entrevistando a varias personalidades, del mundo del espectáculo, y del mundo del arte, del mundo de la farándula, gracias a mi gente del Bron, ayer lo que no pudieron ver el programa, hoy se lo voy a decir, y lo voy a dedicar, a mi gente del Bron, que me trataron, amor, cariño, un respeto, gracias, de verdad, en esa gran parada, de los dominicanos, en el Bron, una tradición, de todos los años, es una vuelta, heavy, y mi gente del Bron, me acogieron, me dijeron, Robin, te queremos, y gracias por ese apoyo, de verdad que sí, estuvimos ahí, entrevistando a varias personalidades, en esta ocasión, presentamos ayer, a una entrevista, que se le hiciera, Fautomata, boca de piano, una conversación entre yo y él, poquito de desorden, poquito de euforia, la gente, la alegría, el desorden de todas las carrozas, y de verdad la pasamos heavy, en la gran parada del Bron. Vamos a ver lo que pasó, con esta entrevista, que yo le hiciera, a Fautomata, boca de piano, no, multico pecador, con bajito pecado, solamente Robin Music, punto, en el verdadero negro, que no coge pelucer, moreno, con amorol, siempre te lo trae, a cuarte chuleta, metiendo, mano de guineíto, la presenta, y el hombre, donde cantan la guinea, punchándola, más que una vieja, vendiendo empanada, la puncha, ¡púnchalo! ¡Cotuí! 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 comedia, el más duro de la República Dominicana, Pautomata, a boca de piano, ¿Cómo está? La parada del Bron. Muy bien, la doble venta delettes, que mantén, que mantén, que mantén, que mantén, que mantén la venta, gracias, todos los caras chulos, que aman a su tierra, a nuestros comunes, y venir aquí, el apoyo que hemos tenido, en toda esta venida, en el Bron, casi increíble, descubriamos lo que te invito, y 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 teo repostería bizcocho y bocadillo para toda ocasión qué ricos son esos bicochos con esa mermelada de fresa mermelada de guayaba mermelada de piña sólo en teo repostería teo repostería bizcocho y bocadillo para toda ocasión para sus actividades boda cumpleaños bautizo teo repostería ubicado avenida circunvalación próximo del lado bon ahí está teo repostería con sus teléfonos 809 809 233 96 86 y su whatsapp 809 301 41 61 teo filo cabrera propietario administrador no bultico pedicuri teo repostería metiendo mano de guineito como debe de ser teo repostería 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 y 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 ¡Suscríbete al canal!